Hola fans y no tan fans de Indiana Jones, hoy os traigo otro vídeo que va a estar relacionado en un cortometraje, es un cortometraje de unos chicos, un par de chicos más de uno, que ha decidido hacer un cortometraje de Indiana Jones, y a mí pues me interesa no criticarlo, más bien verlo, mirar a ver cómo está. Primero no siempre os pondré sin que yo vea el vídeo y después ya os mostraré el vídeo mientras que yo opino. Lo voy a intentar hacer lo mejor posible, porque la última vez que subí un vídeo aparecían como unas letras en medio del vídeo y eso no me gustó, así que me he descargado otra cosa para editar, no me acuerdo, otro archivo para editar los vídeos y bueno, eso es todo, voy a intentar ver que se vea lo mejor posible y que os guste. Vamos a poner el vídeo. No, 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 no. Sí, creo que te voy a atacar 에너ba. ¡Gracias! Bueno, ya habéis visto el vídeo y ahora voy a verlo, a analizarlo. Esto ya es la introducción. El saltito que le da ahí lo empusa para arriba. Las hostias, la verdad, es que son más como bombas que hostias. Escuchadlo bien, en serio, porque hace una cosa así. Con el sombrero que se va, ese enfoque de cámara relativo. Un buen detalle, hostia, es que... ¿Para qué le empuja uno? Da igual. Vale, y es el hombre de atrás que pasa por ahí. Vale, de repente está con los tíos esos y se cae como del cielo y ya no está. Vale, las hostias explosivas, otro enfoque de cámaras que pasa muy rápido todo. Vale, las hostias son como Indiana Jones en el templo maldito que le da una bofeta de Indiana Jones y suena como un puñetazo. Willy, Willy, despierta. Willy, Willy. Aquí tenemos la pantalla verde que representaría lo que significa, no, lo que simboliza el convencimiento de un trailer. Y aquí solamente pues pondría Premier, Audiencia y ya está ahí un poco más. Vamos a pasar a la siguiente. Vale. Sí, la siguiente es de Indiana Jones cogiendo al malo, pero de una forma un poco extraña, la verdad. Está cogiendo ahí como... Ven paga que te voy a tirar para arriba, pero cuando te tenga por los aires no sé lo que te voy a hacer. ¿Sabes? Es una cosa así. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí se ve como una chica, pero es que la chica está maquillada, pero es que está maquillada como si fuera un oso panda. Y no sé qué quiere representar este maquillaje, la verdad, porque si va día a día así, pobre de ella. Vamos a decir, porque así no es una villana, ¿sabes? De Indiana Jones. Aquí un enfoque del malo principal, como en todas las películas. Y nada más. Aquí cuando ha dado con el látigo, la quito pues para lo que buen detalle es lo del látigo. La cogió, ya lo tiene por los aires, cuida con lo que va a hacer y le empuja por un lado. Impresionante. Aquí vemos a un ayudante de Indiana Jones, el típico que va con él. En sus aventuras. Y de atrás aparece un hombre. Que no sé, que viene ese hombre por ahí. No sé lo que pinta. Pero bueno. Una criaza así, pues así. Después tenemos que se van tres personas. De repente aparece una persona. ¿Sabes? Una persona que ha aparecido por ahí, pum. Y ha dicho, coño, estas van a buscar algo. Pues yo también me apunta. ¿Y crees? Del cielo indiano cae. Del cielo indiano cae. Del cielo indiano cae. Del cielo indiano cae. De repente no está con sus compañeros y cae. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí ya sería la recopilación de todo desde el principio por un cámara más rápida. Y aquí ya apareciera Indiana Jones. Bueno. Si os ha gustado, dale a like. Si os ha gustado, ponedos en los comentarios lo que no os ha gustado. Qué he hecho. La calidad del sonido. Cómo está editado. Pero por favor, insultos, ¿no? Porque automáticamente será borrado del canal. Muchas gracias por verlo. Que tengáis un buen día.